Ella es María Clara Sharupi, una mujer shuar que reside entre Quito y su comunidad en la Amazonía. Cuenta que por su cultura es complicado que una mujer se efectúe chequeos médicos. El peor de los miedos que enfrentamos es el miedo a la sociedad, es el miedo a la comunidad. Nosotras las mujeres shuar no nos desvestimos, no quitamos nuestras ropas y peor que nos vean los doctores, los médicos. Todos nos miren, existe un problema con el esposo, existe un problema en la comunidad, ¿por qué será que se anda chequeándose? Con el fin de promover el autocuidado en temas de salud sexual y reproductiva en las familias de comunidades amazónicas, se creó el plan piloto Yo Decido, que arranca con residentes en Quito. Hemos sentido la necesidad de mirar cómo estamos, de priorizar la salud, de defender, de cuidar y de amar nuestra vida. Yo soy madre y hace años que no me hago este chequeo y conversando con el resto de compañeras, todas tenemos como, lo dejamos al último. O sea, mientras no me duela, mientras yo no tenga molestia, no pasa nada. En primera instancia son 25 mujeres shuar quienes recibirán atención médica gratuita, tras un convenio entre una organización no gubernamental y la Fundación Hospital de los Valles. Podemos ser parte de este componente que incluye exámenes médicos, mamografías, papas, nicolaos, ecos mamarios y consultas médicas. A decir de la doctora Hilda Orozco, en los últimos años la presencia de cáncer en los chequeos ginecológicos aumentó según un estudio de Solca. Las cifras hablan de que al año 2020, por ejemplo, el cáncer de mama, que es el que más encontramos, ha incrementado en un 22% el diagnóstico y el cáncer de cuello de útero en un 9.5%. Explica que una mujer que no dio de lactar está más propensa al cáncer de mama. ¿Pero cuándo debe efectuarse una mamografía? En mujeres mayores de 40 años ya deberían hacer una mamografía. Por lo general el riesgo aparece a partir de los 40 años, cuando se dan ya algo de los procesos de cambio hormonal por la menopausia. Para prevenir el cáncer de cuello uterino también hay recomendaciones. La OMS te recomienda hacer un papa nicolao en la mujer cuando ha iniciado vida sexual activa, luego de un año de inicio de su vida sexual. Este programa se complementa con talleres que reciben tanto mujeres como hombres amazónicos para resaltar la importancia de la salud sexual. Olga Velasco, Noticias 7.